Salimos del monumento del marechal gallene por la avenida de Turbelini, a un lado del museo del ejército. El museo fue creado en 1905 por la función del museo de la artillería y el museo histórico del ejército, ambos ya ubicados en el hotel de los inválidos. La cúpula de los inválidos donde se encuentran enterrados 39 militares, el más conocido de todos es Napoleón I, 20 años después de muerto, trajeron sus restos. Murió en la isla de Santa Helena frente a las costas de Brasil y Angora en el Atlántico Sur. El museo de artillería fue creado durante la revolución y fue instalado en los inválidos en 1871. Se formó en dos colecciones de armas, la colección de los muebles de la corona y la colección de los príncipes de Condé. Además, los fondos provenían del obre, artillería de Vicennes, Birrefonds, Castlé y adquisiciones o donaciones. El museo histórico del ejército fue creado en 1896 por la empresa privada Sabretachi. El pintor Eduard Taillet, que presidió, tenía sus propias colecciones y quería crear un museo militar similar a las salas retrospectivas de la Feria Mundial de París en 1889. Pasamos por el Instituto Pastor y por la Embajada de Chile, donde el metro cuadrado de propiedad tiene un costo aproximado de 25 mil euros. Un apartamento en París promedio tiene más o menos 48 metros cuadrados. o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.